La Policía Nacional en San Pablo Sur de Bolívar a través de unidades de la SIGIN hizo efectiva cinco órdenes de captura por el delito de concierto para delinquir y homicidio. Con esta operación se logró la captura de cinco personas referidas con los alias de Nelcy, Celeste, El Indio o Colita, Balay y Gallero. Son presuntos integrantes de la estructura criminal quienes se dedican a delitos como concierto para delinquir, homicidio, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de superfacientes al servicio del Clan del Golfo. Fueron más de seis meses de seguimiento, de investigación realizadas para efectos de la Policía Judicial en la Magdalena Medio y durante este periodo se logró establecer el modus operandi de esas personas. La coronel Adriana Gisela Paz, comandante del DEMAM, entregó detalles del accionar delictivo y el prontuario según la autoridad de quienes fueron capturados. Alias Nelcy se desempeñaba como integrante urbano y reclutadora. En el 2022 llega al municipio de San Pablo de Bolívar, procedente del municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia. Eran encargadas de recolectar los ingresos económicos para la organización criminal de aproximadamente 50 millones de pesos producto de extorsiones, tráfico local de superfacientes, entre otros delitos. El reclutamiento de personas para ser parte de la organización criminal sería otra de sus formas de generar allí la actividad ilícita, haciéndolos parte de esta organización criminal. Alias Celeste se desempeñaba como integrante urbano de San Pablo de Bolívar, de esta organización encargada de informar toda actividad que se presentara en el municipio y movimientos realizados por parte de la fuerza pública. Alias El Indio se desempeñaba como integrante urbano quien desarrollaba actividades de extorsión y homicidios selectivos en el municipio de San Pablo de Bolívar. Tiene una participación directa en los homicidios perpetuados el día 12 de enero de la presente anualidad, donde fue víctima Noel Forero y el 16 de enero donde fue víctima Luis Jiménez en el municipio de San Pablo de Bolívar. Alias Balay se desempeñaba como integrante urbano dentro de la organización criminal, trayectoria dos años en la misma, autor material de los hechos ocurridos el 24 de octubre de 2023 John Sierra y el 12 de enero de 2024 contra Noel Forero, homicidios relacionados por seres pendedores que no estaban superitados a la organización criminal. Alias Gallego, Gallero, integrante de la parte militar de la subestructura Erling Pino Duarte, en el 2024 pasa a pertenecer a la subestructura Edgar Madrid Benjumea como integrante urbano, cumple las funciones de inteligencia en esta organización contra la fuerza pública. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir y homicidio, luego de la audiencia, un juez de la República de Colombia les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.